¡Marie! ¡Marie! ¡Ay! ¡Marie! ¡Marie! ¡Marielita! ¡Marie! ¡Marie! ¡Marielita! ¡Marie! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡La Marielita! ¡Se desmayó! ¡Auxilio! 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 ¡Ay, me voy a ayudar la vaca! ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! 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 ¡Azúio! Diciéndome que quizás soy su hija y como yo, que el galán fuera aquella fuera mi mamá, pero que mi papá nunca me lo dijo. No me lo dijo o no me lo dijo, pero ella me ha hecho un manchito, un bebé, 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 un bebé. Ya me hace falta ella, más después de pasar aquel día, hasta que llegaron ciertas personas, me interrumpí, me ayudaron a ver el lindo momento que teníamos perto. Tenía que llegar a esas dos claras a estar molestando, pero lo importante es que pasaban muchas cosas. Ya, pues, por lo que me dijo, él también está enamorada de mí. Así que sí, creo que todo está saliendo bien, no va a funcionar bien. Cuéntanos cuando estén juntos. Otra vez es un momento tranquilo, no lleguen a arruinarlos como siempre, tienen que llegar. Dejo todo. Un momento tranquilo, por lo que me ponen cuando me mencionan en la casa. Yo sé que Carmelito me va a defender, porque es que él me quiere. Es más, con lo que lo estamos pasando, yo sé que él me va a defender y ya no va a tener problemas con nosotros. Ay, me ha gustado. Hola, ¿qué le pasa? Hola, ¿qué le pasa? ¿Algo? No, no creo que le ayudaría a hablar con alguien, no sé, es que la veo bien triste, bien así, bien mal, ¿qué le pasa? Porque lo estoy, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Es que, no sé, se ve bien así, bien, bien, no sé, me da hasta cosita, verlo así, toda triste, ¿qué tiene? ¿qué le ha pasado? Cuénteme, bueno, No te quiero, bien, que de lo que me di cuenta, nada más, ¿qué le pasa así? ¿De qué se te cuento? ¿De qué soy adoptada? ¿Es adoptada? ¿Me exige el carrito? ¿Sí? Ay no, pobrecita No, no, no. Pero, qué raro, que vas a estar amable, yo. Nada más la vi triste y tampoco voy a ser tan mala persona de verla así no preguntarle qué le pasa. Como siempre, ¿entra distincto? Me di a play. Pues sí, pero es que el problema no es con usted tanto, no que con la que andaba con usted, que siempre me decía cosas. Sí, pero siente mucho lo que le pasó en realidad, fue algo muy difícil. Sí, fue en mi chupada. Dejó todo. ¿Y ahora qué me gusta? Con mi amiga. Bueno, con su amiga. Aquella bien buena gente que siempre que me miraba me decía cosas. Sí, muy bien. Está bien. No me voy a poner. ¿Papu es salud? ¡Es adoptada! No decía Carlito. Era una rejiquita. Así la habían hallado a ver a dónde la adoptaron. Bueno, supuestamente adoptada. Que ya ni siquiera un papeleo lo hicieron para adoptarla. Y ahora anda viviendo con la insoportable de la amiguita. ¡Ay! ¡Qué buena persona me vi! ¡Ay! ¿Qué le pasa? Cuando en realidad no me interesa lo que le pase. Pero... No hay que fingir. Pues sí. Oye, me le dan margen. ¡Ay! Es que me puso un buen hinchero. Es que la verdad. Pues sí, pues si no está nada, nada. Dice, dice, está riquitito. ¿Cómo sí es? O sea, no me mire, yo. Que son cosas tipo... ¡Ay, sí! Usted quiere tener un papá, ¿verdad? Eh, que su papacito, pues ya... Por usted ya nació, pues su papacito murió y la verdad... Pobrecito. Yo de verdad... Pero ese está muy... No, no está muy becha. Lo que pasa es que para el amor no hay edad. Y eso vayas entendiendo usted. Usted se puede enamorar de una señora por mucho mayor también. Y eso no importa. Sí, sí, mamá. Sí. Iguales. Mira, a su hermana, a su hermana. ¿Qué le vamos a conseguir a su novio también? ¿También está un rito, no está riquitito y guapo por aquí? Ay, mamá, usted sabe que yo para esas cosas no soy, porque no me entiendes. Sí, mija, pero la verdad, tenés que, pues... ¿Quieres tener cosas grandes? Vengase para aquí. No, mija, vengase para acá, sí. Ustedes van a escuchar que están bonitos como ese aquí. ¡Uuuuh! Ah, han de ver a los gente más chulos que ese. Sí, ¿qué quieres? Sí, porque ese señor que me salió del día de hoy, ese estaba riquitito. Ay, ¿qué aquí también? No, sí, también a mí, fíjate, mija, tanto tiempo que yo andaba por aquí. Por aquí me han salido gente riquitito y rara aquí. Unos señores de uno. No, 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 no. No, solo viendo así, ¡ay, riquitito y chulo! Solo eso. Va a decirme, vea, anda bien, ese señor bonita, me decía. Ay, no, es... Un viejo, un señor con un sombrerón. Ah, ese, ese viejito, ese viejito, lo habíamos encontrado nosotros, hija, diciendo que el champayate era hijo de él. Sí, sí. Y el acosador, ese señor, hasta mi, esa, miedo me dio. Sí, pero ya, pues, no, ojalá no venga, porque lo vamos a dar pedrada, porque la verdad, esos viejitos, te quieren después de vivir. Pues un gran... de peridazos... Muy bien, estos no saben violentes, yo en mi lugar les digo que andan violentes. Aquí los viejitos se despeguen. Ay, que riquita y riquita. Está riquita y fresca. Ay, sí. Pues chica, vamos a cuántas tardes estás dormida aquí. Bueno, riquita y buena, si hacen la sienta, hija. Pero como les digo, pues vamos a ir donde el señor Varela para hacer los cronoms a esa señora. el señor es riquitigüena gente yo lo conozco traiga a sus niños porque los puede conocer para mi es un riquitigusto llevarlo ya casi dejemos que eso hace un poquito no hay que descansar un ratito si hay que descansar por aquí porque estos lugares se ven riquitigüen bonitos a ti tienes que conocer porque cuando se venga a hacer riquitigüen pues mire ya sabe a donde lo va a llegar pero es que a mi me da miedo encontrarme con ese señor otra vez no pues a la próxima agarre un palo y mire ese señor cuando se le acerque le están en un garrotazo y por aquí no hay palitos de frutas no pues la verdad es que no si quieres vámonos allá vamos a seguir caminando porque la verdad ustedes creen que lo puede motivar porque uno cuando anda viva como que le pican la canilla por bailar me parece bien hombre ya anda borracho por eso no me la hicieron 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 ni que Chair no se pareeno pero Carlitos por favor olvidese de todo lo que usted tiene paraates a esos males se le vayan curando yagranse de tequilita Yo a eso, a eso me refiero, a eso. Carlito hombre, contrólense, que va así la gente, que lo vea así. Y vos, oye lo que te voy a decir, vos ya los vas a llevar donde está aquel que los va a entregar el pisto. A eso voy, a eso gocho. Hay un pisto por aquí que anda. Y me vas a llevar, viste. Usted o Carlito no se metan, que no lo llaman. Ay no, yo te voy a llevar, no dejen que lo vean el pisto. Yo te llevo. Imagínense un buen dinerito, un dinerito. Es el pisto de los perros. Listo. Ahí te vamos a dar algo, porque vos lo has demostrado. Y yo me siento bastante derrotado. ¿Qué dices? Siéntese. Usted me la hicieron, porque usted me lo pide, me voy a entrar. Ay, si me lo pide a otra gente, no. No me sigan esto, porque no lo entiendo. Ustedes tomaron, que me lo pide, ellos me dieron. Póngase cómodo, Carlito. Pues no me quiero poner cómodo. ¿Qué te controla? ¿Cuál es el que no quiere que le ponga esta botella? Pése en mi silla, vos. Dame a ti, mi silla. ¿Qué vas a sentarte? Ya. Vamos, ya. Ya, pues. Y usted que se cree muy, muy el Papa. No, 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 no. Aquí no hay ninguno más. Ni ninguno menos. No va algo más, ni va algo menos, pero. No, no. No, no, no puede que quede eso, hermano. No, pues este chaval me ha caído un bebé. Le pega ahí, le pones, le pones, le pones. No, yo no me voy a tu cama. Y ahí quiere dormir. Espera, ya el güey va a la casa para que vaya a dormir. No. Es que no, es que no. He hecho controles después.